El programa de otoño de senderismo ya ha echado a andar... ...y tras la primera salida familiar, el fin de semana del 28 y 29 de octubre... ...llega el turno a las salidas tradicionales, más exigentes... ...pero que también contarán con una doble modalidad para aquellos... ...que quieren realizar el recorrido menos exigente. En cualquier caso, la salida se realizará tanto el sábado como el domingo... ...y aún quedan plazas disponibles para el segundo de los días programados. Ya hemos comenzado la temporada, realizamos ya la primera ruta familiar... ...y vamos ahora con la primera ruta normal, con el formato de este año... ...que son, en el mismo día vamos con un autobús, hacemos ruta corta y ruta larga... ...volvemos al formato de años anteriores, buscando dar más calidad en el servicio... ...y tenemos el sábado 28, lo que es la ruta completa... ...y vamos a repetir la misma salida, exactamente igual, mismo formato... ...mismo sitio, todo igual, para el domingo 29, ¿vale? La semana que viene quedan plazas disponibles, nos vamos a los montes propios de Jerez... ...que es la primera vez que visitamos aquel paraje, ahora con la lluvia que se avecina... ...esperemos que esté frondoso y muy en condiciones, es una finca privada... ...la cual hay que pedir permiso, es decir, que no es fácil de acceder... ...nosotros llevamos varios meses tramitándolo todo, es decir, que es un sitio interesante... ...para conocerlo, la salida es tempranito, es a las 7 de la mañana, los dos días... ...tanto el sábado como el domingo, pero que merece la pena... ...cualquier interesado en realizar rutas de senderismo que se acerque por la piscina... ...que queda en plaza, que es importante". El otoño es la época perfecta para realizar rutas de senderismo... ...por los paisajes que se encuentran los senderistas... ...y porque el tiempo suele acompañar a los paseos por el medio natural... ...es además el programa que más aficionados congrega en torno a las salidas... ...la próxima en el entorno del Parque de los Alcornocales. Los dos programas que tenemos, el de otoño, siempre, bueno... ...históricamente ha sido más fuerte que el de primavera... ...en primavera aparte tenemos el tema del calor... ...que hay veces que no nos lo encontramos antes de tiempo... ...intentamos capearlo con rutas fluviales y por entornos acuáticos... ...ahora en otoño se puede disfrutar mucho más... ...podemos salir también más temprano... ...y se disfruta sobre todo el tema de los colores otoñales... ...en esta ruta no hace tan característico los colores del otoño... ...como tendremos en el mes de noviembre... ...pero sí tenemos un paisaje frondoso, tenemos dehesas... ...tenemos un entorno más típico de Cádiz... ...del Parque Natural de Alcornocales.